¿A qué se debe la entrega tuya de hoy? ¿A qué se debe la entrega tuya de hoy? ¿A qué se debe tu entrega? ¿Por qué te entregaste? ¿Está acusado de la muerte de ese joven? ¿Te está acusando de una muerte de un joven que fue ahí? ¿Qué tú tienes que decir de eso? ¿Eh? ¿Cómo fueron? ¿Fueron entre todos que lo mataron? ¿Qué fue? ¿Y tú qué tienes que decir de eso? ¿Que lo estás acusando de una muerte? ¿Cómo es? Que no hable. ¿Por qué? ¿Qué puede que no hable? ¿Cuándo lo acusaron? ¿Lo acusaron a todos de matar a ese joven? ¿Entonces hablamos cuando lo hicieron? ¿Pero quién? ¿Quién? El abogado de la defensa de ellos ahora... dice que tiene conocimiento de la querella que se le presentó al ministerio público que tiene que estudiar la querella para dar los tiempos de cataluña. Si yo lo permito, pero esperamos como quiera que aplacen lo que yo quiera aplazar. porque yo creo que la justicia se va a hacer porque los videos están seguros que todos están ahí, que los cinco participaron. Los cinco son asesinos. Pero veamos que se entregaron tres hoy también. Sí, falta el más importante para entregarse. El propietario, el verdadero causante de todos los problemas. porque este asesino que está aquí adentro fue el que me metió las primeras dos puñalas, mi niño. Me metió un cajazo en la cabeza, me metió un bomba, quité el cuchillito que tiene un cuchillo de cocina y con eso me lo mató. No. 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 No.